¡Suscríbete al canal! Sí, puedes darle ya si quieres Pues vamos para allá Esta mola bastante También tiene un ogro En la penúltima ronda Es la primera vez que podemos jugar dos partidas seguidas Sin que se caiga Sin que se pete O sin que nos tengamos que salir por X Espérate que no se estén Aquí hay menos cofres pero te dan 70 de maná cada uno Oye, así, pon pinchos porque sí Aquí en el suelo Sí, eso es para que nos matemos No ve por qué no Para cuando tengas un arma cheta Cuando tengas un arma cheta Como la del portal Pero si ves ahí Bueno Friki, vamos a hacer la estrategia de la otra vez ¿Sabes? ¿Qué estrategia? Un bone, un slide, o sea, unas cuchillas Aquí, que es donde sale gente Y una de trampa de fuego Y ya está, de ahí nos despreocupamos completamente No, si voy a ponerlo allí, en el fondo de allí De la puerta grande vamos Donde sale el orco, sí De ahí voy a poner la tocha Madre mía Mostradidades a los pinchos Esta partida tiene pinta de molar pero es que no me la sé, macho Tiene pinta de ser muy enrevesado, macho No, más atrás, aquí, aquí, aquí Ya los veo, ya los sé Un poco más atrás, Friki, más atrás El caso es que pueden llegar Al principio de las escaleras Sí, coño, que la otra vez estaba ahí Ahí Uno, dos, tres, seis sitios Pueden llegar desde seis sitios literal Sí, sí, pueden llegar un montón de sitios No, pero pueden llegar desde aquí Desde esas escaleras, desde aquí Pero el caso es que si defendemos A lo mejor la zona alrededor de los cristales Bueno, no lo sé Vosotros decidme donde pongo las cosas Aquí pongo una barrera Y jodo a todos los que vienen por aquí Si, es que si pones aquí una barrera por aquí ya no baja nadie Si pones aquí una barrera por aquí ya no baja nadie Si pones aquí una barrera por aquí ya no baja nadie Aquí, sí, ya lo he Pero es que la verdad es que arriba, aquí con que pongas una ballesta vale, ¿sabes? Porque así Se vienen todos por aquí y aquí te los caras todos en línea recta Pero abajo una barrera Abajo una barrera y aquí arriba una ballesta No me complico la vida, tomar el mana Mierda, no cogí yo ninguno Hacedlo vosotros esta vez Si ¿Tienes mana para poner la ballesta? Si, para la ballesta no, para la barrera Por cierto, por cierto, oye Tengo 0 Empezamos en la ronda 4 esta vez directamente, así fresco hasta la 8 Si, es así, es todo muy raro la verdad No sé bien los foros que la gente lo comentaba, pero no sabía yo que No sé bien los foros que la gente lo comentaba, pero no sabía yo que Voy a poner eso por aquí Abro Ah, pues haré el friki Listo Y yo Hala, decidir la estrategia El friki 50 segundos para ello El friki En la zona de atrás es donde más líos vamos a tener, por cierto te cae un cojo por cojo, sabes? No lo querís me lo pido ¿Hasta allí? No, le ha visto Mierda Vale, venga ¿Qué puedo hacer con 70? Pues poned por aquí donde salen Con barreras aquí Una aquí y la otra al otro lado Si, eso voy Pero vais a ponernos luego aquí la de los... Ah, no, la de los pinchos Esta agilatoria Esa está de apuesta Dale, dale, dale Me voy a quedar por aquí yo En esta parte Que viene mucha fe ya Aquí es donde me has 8 Quizás sin mi, soy muy perro Bueno venga, me voy a meter un poco Pero se caen a los pinchos con la esta del Friki Así que... A ver, voy a poner aquí Ya no sé más todavía, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuál? Voy, voy Ah, pues ha entrado el Friki Ha entrado por aquí No me he dado cuenta Ha caído así Si, es que puede entrar por abajo Ha caído vueltas Entonces... Estos dos lados son exactamente iguales Hay que hacer ahí más paleras ¿Ves? Barrera puesta Me gusta Creo que dejo distancia Me gusta que están pegando la barrera Pero sin preocuparse La evolucionaré porque sí Ah, ya está, no No sé Ah, sacóle un paquete No pasa nada Voy a volucionar esto Yo voy a poner ya trampas Aquí en mi lado ya no tengo gente Queda un tío No, no Está pegándole a la barrera del sitio Al fondo Pero desde dentro Quizá, pero... Ha estado evolucionado Y aquí debería poner una barrera arriba O en la ballesta Aquí de momento no Pon un primero por el otro lado Bueno, supone que no va a estar arriba No, pero... En los otros lados Pero en el lado este de aquí Voy a poner a... Mi 7 aquí Ya te voy a poner que... Aunque se haga por esta puerta Voy a poner que arriba algo Para los que pasen ¿Qué es más? Si lo pones abajo también le dale Dale a lo de abajo ¿Ah sí? Sí, por eso lo pongo de abajo también Así valdrá, ¿no? Lo pongo demasiado atrás Sí, aquí le da a todos No, no, no da igual No, no, no da igual Los alqueros se quedan aquí Los alqueros se quedan aquí Y los que pasen Se quedan desde aquí Y le dan al cristal Por aquí también van a utilizarlo un poco Ya, bueno, pero supuestamente el electricidad les daría Si ya no se quedan eléctrico hace su problema Que su problema Que los aléctricos siempre son el puñetero problema, macho Oh dios, no, hay un cristal de 10 ahí abajo Y lo quiera Espérate, que no he subido de nivel Tengo que subírmelo Tengo que subírmelo 4 puntos para gastar ¿Qué haría Jesús? 3 de ataque 1 de vida Es que me titulo demasiado Ah, tengo porcentes que no te hice ningún puño Y... Tu ahorras ya los puntos de defensa que quedan Y pum, a bloque de esos giratorios Aquí punto Ah, joder Mi móvil le da... Tiene ganas de dar por saco Dice que tiene poca batería Dos móviles y su batería Sí Dos móviles y grabar Capito de luz, sí Ya está Ya no voy a dar más por saco Sabe que para que veas que soy bueno Te voy a mejorar el aval Para que veas que soy bueno Voy a quitarte más tiempo Yo le he mejorado dos barreras Que tenía por ahí Y le he puesto... Eh, yo he mejorado una Una de las... Una de las mías O sea, la irees a cada lado Pues esto lo voy a dar ya Espera, espera, no lo des todavía ¿Dónde demonios está lo de vender las cosas? Ahí no Aquí, nada Aquí Al fondo, al fondo Que quiero guardar... ¿De verdad? Mis cuatro Mis cuatro Yo tengo 50 Ah, un cuatro Yo tengo 24 Pero me lo guardo Yo soy más roñoosez Que se quede alguien aquí atrás Y cada uno de los otros toco Si no, yo me quedo atrás Porque al final me quedo yo aquí atrás Así que me quedo yo aquí atrás Ahora En el centro no hace falta hacer mucho Aquí lo que este pincho se encarga de todo Me voy yo al lado Las armas del primer jefe monaron un wow Pero es que era una mierda la mi Si, pero es que... No, y la mía también Cada vez te dan una cosa extinta la alma No, pero aún así Aun así de ataque tenía muy poco La... Tenía 20 y pico a lo mejor Pues esta mierda no la que... O sea, a mí eso también cambia, eh A mí en la primera me dijeronía aquí Y la segunda solo tenía un mal Ya, pero... Si tú tienes ganas de ponerte a farmear el jefe Un y otra vez, hazlo Pero yo no No está... No está mal No, no está bien, te gasto No te salgas un montador Pero si por eso pudimos evolucionar Yo pude volar a casi todo Madre mía Que te hagas como totalmente malo en ese pantalla Y por eso soy yo un buen tacaño El señor Roños Y si tengo un cuarenta mil Es cuarenta mil, loco Yo lo que pasa es que me bullpen un huevo de cosas Para... Para no tener que... Que mejorar Este es más rico todavía A mí acá A todos los Roños, eh Estas armas del principio no antes Pero bueno, luego se mejoran las chetas Da igual, luego Cuando quieran mejorar las chetas Te los cojones medio de mana Ahora voy a ver el otro lado Pero vas, si eres un señor Roños, eh Ah, es que aquí ha puesto un Bouncer El Friki Inhabilitado totalmente mi aura eléctrica y desalentizada Gracias Sí Y la mina de Tini también O sea, contaba con tus ganas de joder El Friki que pone los Bouncers sin avisar Pero donde ha puesto Bouncers Ese Bouncer está perfecto Claro, el Bouncer la ha liado para todo Pero claro Aquí no sabe nadie más ya Vaya mierda Aquí atrás no salió La segunda ronda Y aquí no he necesitado ninguna ronda Porque esto de quinta no tiene nada Yo aquí no he necesitado nada Algo que tenía yo Lo he hecho todo Yo solo Así ah Todo gracias a mí, jodero A ver si hay alguna cosa buena Que va a ser que no No, no Yo mejoro las bombas de Tini Y ahora con todo lo que tengo Tengo ya 380 Estoy a nada de poder evolucionar las trampas una vez más Y Tini también Sí, a nivel 19 Yo en la libre ya puedo evolucionar la última vez más Yo no me he fijado pero a lo mejor también podría De hecho seguramente Porque tengo nivel 19 así que debería poder Claro Sí, sí puedes Es que todos tenéis 20 más que yo Ahora mismo sí, pero bueno Tú un 20 y Tini más Y 20 otros 20 Ah no, es que tienes nivel 18, cabrón Yo tengo nivel 17 a medio Bueno, yo voy a mejorar mis trampas de aquí atrás Porque son las únicas que van a hacer algo Bueno, yo voy a mejorar ¿Pero has visto que va un Zer más cabrón, eh Tini? Dios, si no lo haya visto Pues eso es el que más que digo Digo, aquí no han matado a nadie mis trampas Y yo claro Es que el puto Bouncer la ha liado parda ¡Es alto! ¡Y más lo va a hacer! ¡Saca! He evolucionado Dios, tienes aquí un hacha Es el de Pablo Un hacha que echa como vaya... Pero eso no es un hacha Es una alabarda Es una alabarda Es una alabarda Es una alabarda Ah, eso es varios... Ah, eso es tirar rares Sí, con el más uno del símbolo ese es que tira varios Interesante Lo tendré en cuenta para la próxima vez No lo sabía, no sabía que era... En la mitad de los símbolos no sé que son, la verdad Yo sí, porque mi arma esta que te da al jefe La mayoría de ellos los llevo Entonces puedes disparar a barro Pues a lo mejor la mía lo llevo, ahora No puedo subirte nada, lástima Ya he evolucionado yo cosas Aquí atrás, eh, las tengo ya nivel 1 Ya, por eso, no te... Tenía justo 100 Y ahora no hay nada de evolucionar Claro Mira, no tengo así nada de evolucionar Pues es ahí Espera, espera, espera Tini no le des Tenías, es que no sé dónde pones Si me lo he dado cuenta Por haber funcionado otra cosa Pero bueno Ya, ya podés Ahora que estoy voy a poner... Si yo nada más que estoy aquí defendiendo aquí atrás Que no sé yo Porque aquí tampoco está tantas... Bueno, ahora sí está saliendo más gentecilla Sobre todo si hay bombas en cada lado que van a salir ahora Que va a ser una putada Pero bueno, si se cargan el bouncer del friki yo lo celebro Mentira No lo harás Mira, es que está metiéndole una paliza... No, pero claro, el bouncer cuando se abre la línea para... No, no, las bombas se van a cargar el bouncer... Nada, me ha quitado una mierda Nada, me ha quitado muchos bongos Esta es la reacción Todavía está lo que quita, ¿no? ¡Ay, la madre que me parió! Dos explosiones consecutivas Se va de vuelo No hay que decir simultáneos, pero bueno Mira, ¿es muerto? No Hay un mago aquí A ver Un mago muerto ¡Au! Estúpidas explosiones Frescas que están Más descomendadas Hay que hacer esto que viene No puedo ser tan pequeño ¡Oh, no! El bouncer del friki ha muerto ¡Hija de puta mierda! Están quedándome para repararlo, joder Pues con la de la derecha Que aquí están pasando gente Hay un mago y está invocando dos estrellas por fuera Atrás estoy yo Pero es que el friki se ha venido atrás Por algún motivo No os lo digo como siempre Quería reparar mi bouncer, joder Qué idea ¡He llegado demasiado tarde! Mira estoy mejorando la mina de proximidad La mina ha mejorado Ya, pero que mis obras están jodidas Se va a ir jodiendo Sacu una p*** Es el del Freakle que están atacando, otra vez. Pues el Freakle quizás venía sin venir a cuento. Tenías un arquero ahí. Allí a la ventaja pasa uno. A ver este. Vale, creo que puedo hacer estos. Vale, por aquí por mi lado quedan dos o tres y ya. Nada, queda uno. Esta vez no vamos a parar el mal, tengo que reparar cosas. Ouch. Ouch, uno de vida, qué dolor. Se me acabó. ¿Quién falta? ¿Quién para qué? No, aquí ya está. ¿Quién falta? Por aquí, espera. ¡Mierda está! Mejor... Sí, vale. No, no, vale. Ya encontré a quién falta. Eh, atención, venid. Aquí no hay. Eh, mirad. Mirad qué es lo que está pasando. ¿Dónde? Va a venir hoy. Voy, voy. ¿Está muriendo por ahí? Au. No, le estaba disparando a tu esta de cuchillo. Aquí desde el respawn. Ya sé, lo sé. Pues nada, aquí tranquilamente que estaba el tío. Pues la repararon más a casco, porro. Contaba, fofía, macho. ¿Ah, sí? Estoy subido de nivel. Yo es que no veo nada, ni amarillo. A ver, entere. Miro por el mapa, pero no. A ver, necesito cofres, que me he quedado solo. ¿Sale ya el orco? No, todavía no sale el orco. La siguiente pongo ya... Hay un orco en la última. Oye, Flicky. No cojas todas las armas, cabrón. Está cogiendo, Flicky. No cojas las espadas. Pero no cojas las espadas tampoco, si son de mierda que se vendan para todos. No solo para ti, desgraciado. Espada de mierda. Desgraciado que es, macho. No. No cojas las espadas. No cojas las espadas. No, no, déjame un polmón sumo. No, 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 déjame un polmón sumo. Una espada de 1 de ataque, cojorudo. Joder, no me había dejado ni uno, cabrón. No, 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 no. Está a 47 de la patitini. Ya a 180. Te reparo, espérate, te reparo y ya está. Ah, no, tranquilo, que la han reventado del todo, gracias a él. Ah, sí, no. Me estimaba la ayuda. Pues es que como se va atrás a reparar su bouncer de mierda, que no hace más queja. Eh, no querrás que repare esto, eh, mierda. No querrás que repare esto, eh, mierda. No querrás que repare esto. Trabajo en equipo, que lo llaman ahora. O sea, trabajar en equipo guardándome lo que me sobra en el banco. Yo también, ajajaja. Y mira, trabajo en equipo. Aquí por detrás ya voy a estar un poco más jodido en esta ronda, porque salen a borbotones, macho. Que se meten ahí al bollo y yo me meto así, ah, estoy cobrando y no sé de dónde. Si no falta nada, voy a poner ya la tocha para que no salga el obro. ¿Qué tocha? Ah, la bomba. Que hace 4.000, 5.000, así. A ver, eso es un chingo. Ya se montiza bien. Yo creo que seré útil quedándome encima de la estatua. Si aaaa... Tini, tienes 26 segundos para hacer eso. Esa no se va. No, mentira, no. A mierda, sí que le he dado yo. Yba dividido por la mitad, pero... Es que mira, 1.000 de maná se le ha añadido a su banco, que seguro que hubiera sido 2.000 si el freak no hubiera rapiñado todo. Sí. Y luego tiene no sé cuánto mil en el banco, no te jodas. ¿Qué coño es esto? Un este con dos espadas, muy cheto. Ah, esos son los ninjas, esos van por ti en vez de agua de cristal, eh. Los ninjas. Ah, qué estío. Sí, pero esos van directamente a por ti. Lo peor de esta ronda es que salen un montón de magos, eh. Pero un montón. Lo peor de esta ronda es que no están... Ah, puto, ¿tú no estabas muerto? Tío, se viene un puto ninja. Tío, a que atrás hay mucha... ¿Qué? ¿De dónde ha pasado este tío? No, que tengo que un ninja y no sé ni por dónde me ha llegado. Ay, qué hostia. Oye, que están pegándole a un cristal. El de Friki, ¿cuál va a ser? Sí. Te lo pones en duda. Ya te lo he matado yo, Friki, tranquilo. Maldito. Pero aquí... Aquí la cosa está un poco precaria, macho. Estás peleando a otros ninjas estos, que a mí me gusten. No tengo nada de vida. No, estúpido. Repara. Es que repares... No puedo reparar nada. Me van a joder todas las auras. Joder, hay mierda. Friki, tienes un montón de gente aquí, tío. Date por aludido. Y yo curándome. Joder, es que no puedo, tío. Por aquí detrás me van a entrar. Oye, que tengo 34 de vida. ¿Desde cuándo? Ay, au, au. No. Madre mía, la bomba. La bomba va al cristal. Qué feo. Nada, estoy sin auras aquí atrás. Una cantidad de... Dios, qué salto. A ver, repararé lo que pueda aquí atrás. Y claro, tiene que ser lo de Tini. Vale, por este lado está bien. Pero por el otro estoy jodido. ¡Uy! Vamos. Espérate un momento. Puedo hacer la amarrilla. Sí, evolucionar lo del friki. Para que aguante más. O no, el ninja. Ven aquí, cabrón. Me ha pasado un troll de estos pequeñicos. Nada, soy lo por el cristal más alejado. Oye, voy a poner el friki. Tienes un agro para. Eh, pero ha pasado uno de tu lado también, Tini. Ya, es que está grabando en el centro lo de... Es que mira, mira mi lado de la derecha aquí abajo. Es que... Oye, oye, oye. Están subidos encima de la muralla. No arquero. Es para hacer cosas. Ya, madre mía. Bueno, ya está. Oye, ninja. ¿Qué haces si hubiera ahí? Con uno de vida además, el cabrón. Es que me ha hecho en tu lado. ¿Qué pasa todo el mundo y...? Mentira. No puedo ponerse aquí en una trampa, porque si no... La sola la pongo yo. Mi puto Anzer. Sí, claro. ¿Será cabrón? Putos ninjas que salen de repente sin avisar. Y van directamente a por ti. Me voy a poner aquí una de enfurecer, que es por donde más gente me pasa, la verdad. Y ahora voy a tener que evolucionarlo, como pueda. A ver, ¿quién se ha colado de la parte del freak? Nada, es que... Madre mía, es que está la cosa muy mala. Tini, voy a coger mana de esto que hay por aquí, por tu zona. Mucho. ¿Por qué me queda cero? Cuatro. Tengo 400, así que voy a mejorar algo al tres. Ah, pues mejorar algo al tres. Pero bueno, los 150 que había por aquí tumbados, me los he cogido yo. Es que he estado ahí a cero, porque he tenido... Es que me han roto todas las defensas aquí atrás, prácticamente. Quiero dilucionar una cosa y dos. Esto. Vale, perfecto. Y ahora reparar como un loco. Tiene un punto verde en todo el mapa. Es que no veo cosa que me viene algo. Yo todavía no lo puedo mirar. Mi ballesta. Un poquito, cheleto. No, no me lo puedes llevar. De las de 200. Vale, aquí está todo reparado. Pues no lo sé si podéis. Yo acabo de reparar lo mío. De un lado todavía no está mejor al máximo. Es que estoy mirando yo aquí. Voy a mirar el mapa. Dios, cuántos puntos verdes. Tantos puntos verdes que me da miedo. Aquí se me queda la ronda. Ninguno. No, pero cero. Pero nada, macho. Para. Pues freaky, no rapiñes todas las espadas, que te veo. ¿Cómo que? Eh, ya le he dado yo. Sí, mierda, le he dado yo. Ahora ya por el centro sale un ogro también, pero vamos. No creo que sea mucho problema. Si reparamos mientras el ogro le trae. Yo es que la verdad es que no voy a poder ayudar. Yo creo que es que atrás he tenido un overflow ahí. Que te cagas, macho. Tranquila. Ya me he construido mis cuchillas aquí, o sea. En estas salitas tan pequeñas que no cabe la gente, macho. Que algunos pasaban nada más que porque no cabían. Se empujan unos a otros y pasaba alguno. Y así, pero macho. Así. Vale a cuchillas, Ricky, macho. Vale a cuchillas. ¿Qué pasa con el cuchillo? Claro que sí. Cuchillas que no vengan pa' acá. Mitad de la nada, prácticamente. Mitad de los debajo. Claro, él lo ha puesto arriba así, pero los de abajo se comen todas las tarpas de abajo. ¿Qué hace eso ahí, tío? Vaya sitio de mierda. Está bien. Está adornando, macho. Qué bonito queda así, pero... Y aquí no. Qué va está adornando. Mira cuando baja. Qué bonito y qué útil, friki. Bueno, yo le doy. Yo voy. No. 365. No, 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 no. No, 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 no. Fue la cuchilla. No me ha pasado ni puto dios. Es que tengo que irme. Ya ven aquí, cabrón. Venga, venga. Venga, ya empiezan aquí. Venga, sí, no voy a romper. Me muero. Sí, me muero. Me han explotado como tres bombas. Estoy aquí hablando con los maos. Ya llega el ogro. A ver que lo vea. Ya, voy a ir a poder. De colores. Soy un puto ninja. Ya somos antes de que me llegue macho, que es un spammo ¿Cristal está andando macho? Aquí, pero estoy reparando Por lo menos lo de que se peleen entre ellos hace que está cojando sus tragos ahora Madre mía Nooo, estoy graveando cabrón No, no, mejor es lo del tingny, pero bueno Ya vendré Calla Oye, ayuda con el ogro aquí Voy ¿Estás reparando algo por ahí? Sí, he reparado un rostro de pica o algo Ya estoy reparando no sé qué, pero algo La mía Madre dios, putas explosiones, no puedo hacer nada Vale, ya está reparado mis tijeras Eso no pasa por ahí ¿Sabes que está el ogro todavía en el respawn y no puede ir y no le hace nada, el corte y pica? Pues esto lo tenías que haber puesto más atrás No antes Sí, mentira Claro, mentira ¡Ya saldrá! Ya saldrá, pero ahora mismo no le está haciendo nada a tu bloque Tío Esa cabrón Qué mano más larga tiene Ah, me equivoco de número No, el ninja Tío Tío, 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 los putos arqueros me han follado No No Por ahí no viene casi nadie Pero es que es por aquí Que salen muchos más por un lado que por el otro por algún motivo, tío Tío Ahora ya está haciendo nada Me da mal Ya ahí deja salir Mancha las prioridades Estoy bueno en el logro, cubro un poco el centro, friki Yo estoy recuperando mi puto panzer Venga, ya me cagaré Pues ya ha muerto Bueno, ahora vienen por aquí Joder Puto ninja Yo voy a arriesgarme a poner una trampa, pero no, me mata Cuidado que por detrás van a venir en manadas, ¿sabéis? Pues jodas Es que me han matado Bueno, quedan unos cento de espíritas, un poco Dejarlo en paz, estáis locos Todos locos Ay, puto ninja Puto ninja Uy, que deje el enemigo es que vamos a barrer para casa Hay, puto ninja, si es que dan el mejor culo Nooo No ha sido una buena idea Fiki a centro Estoy viendo todo, sí Y veo que no tengo nada de vida ¡Auch! Sí, pero no te pongas a curar el tenso morro es que está feo Ya. Es que no lo había visto a ese ¿Aquí? Nada, ahí está la trampa agua ¡ нравится, está vacía! ¡Freaky! ¡Hay algo en la hostia, coño! Él estuvo a cuidarme, no. ... y el friki a saber dónde, coño. Estaba jugándome porque no tenía vida. La tenía toda la vida, malditos, malditos tiene a matar más que yo, ha colocado muchas bombas. Pues está por todos lados, 3 en mi lado, y una en los demás, lo ves tú. Que macho, ahí salía demasiada gente atrás, macho, y yo no puedo estar con los dos sitios a la vez, la verdad. En mi lado es bastante jodido, porque... salen un montón de magos. De igual. He subido de nivel por lo menos, menos mal. Voy a subir yo mi fuerza, porque si no luego no vas a ganar. 14 mi fuerza. Ah, ¿no han cambiado las armas? No, no cambian, solo cambian cuando te pasas un nivel. Si fallas... Ah, no jodas. O sea que si seguiré teniendo la supercara, sí, 81.000. Pues es que tendréis que mejorar mis auras atrás o algo, porque si no, no puedo. Porque me viene demasiada gente por los dos lados, si no se las cargan las auras, yo... O en lugar de friki, en lugar de ponerme barreras normales ponme bouncer, con eso me vale. Sí, vale. Con eso yo mi parte me la hago. Y la verdad es que las barreras son una estupidez, porque por 10 más les pegas. Y bueno, tiene un poco menos de vida, pero... Bueno, las normales también pegan, pero poco. Las normales, al menos que le estén pegando, no pega. Pues vale. 41.000 tengo ahora. Yo tengo... 10.000. Ah, quiero usar mi 3. A ver si puedo subirme alguna cosa, lo que sea. Qué cabrón, 30 de hostias. Sí. O sea, que matarlos me los mato fácil normalmente, pero... Estos towers no aguantan una mierda, con razón tus... Tus auras eléctricas hacen que... Claro, pero se me puedo quedar recalándolo y no están los... Están los arqueos jodiendome y los estos. Ya, ya, ya. Que te has hinchado fuerte, cabrón. Y qué? Sí. Sin nivel 2 lo podemos pasar. Creo que te has pasado un poco de fuerza. Tira, quitar mucho de mola. Esto sube. ¿La pongo otra vez? Sí, pongo otra vez, venga. Esta va a ser la buena, de verdad. ¿Hasta el armory? Sí. Pues pondré cosas chatas y ya está. No, porque se gasta en defensas. Pero pon esta vez la de pincha un poco más atrás. Sí, la de pincha del centro pone un poco más atrás. Es que es más grande lo que parece. Que cago en la puta. Yo al principio no necesito nada de nada, así que cogerlo todo. Yo con 140 para ponerla, de momento, por lo menos. Yo al principio me voy a quedar aquí atrás, que no saben nada. Son 20 tíos. Aquí... 20... 32. Bueno, la voy a poner aquí, encima de las escaleras. Hace poco. Vicky, a ver, espera un momento. No se le ponen nada. No llegan ni de coña. Ah, sí, ahí están. Ahí no llegan ni de coña. Ah, sí, ahí están. Ahí está un poco más opciante. A cogerte los cofres. ¿Están todos cogidos? Sí. Sí. No falta uno, falta uno. Cógetelo yo si quieres. Yo tengo también. Ah, pero que yo... Claro, de los del lado que tiene la derecha. Me lo cojo yo? Sí. Pues si quieres, tengo cero. Ya has puesto eso ahí, pero... Nada, 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 friki. Yo no tengo nada. Y para proteger este no tengo nada, solo yo. Pero bueno, de momento son los chorras. Que yo en la primera ronda no necesito nada en realidad. Si lo quieres, toma, friki. Aunque eso es lo que voy a hacer. Yo tampoco, pero... Ponle barreras, aunque sea, tío. No, que necesito 40. No, en la primera ronda no los necesito. Ahí, los cofres dan 70. Necesitas 40. Para cofres dan 70. Toma, te los doy si quieres. Vale, así pongo un bouncer en la puerta. Bueno, en la esta. Voy a utilizar los 30. Voy a poner ya uno de estos de ralentizar, pero vamos. Lo voy a poner en este lado, que es el necroman. Que no su puta madre. Lo que me han jodido aquí. ¿Qué? No me había dicho reparar. Joder, estoy tonto. A ver, ¿dónde los voy a poner? Para poder cubrir el mayor área posible. Aquí. Que luego cuando los... Toma. ...los evoluciono cubren más. Vamos. ¿No está alguna barrera por aquí? No hay que salir. Esa. Me encarga de los de arriba. A salir de la puerta. Espero aquí. Tengo un cañón aquí que les tira a los... No. Quienes no les tiran a los dos. A partir de que oleada empiezan a salir los ninjas, esos cabrones. La tercera, rotera. Oye, oye, oye. Que prisa llevan aquí. Mierda, los he tirado abajo. Pues está dentro de la gente de la que pensaba. Como odio tirarlos de abajo, macho. Porque luego son los que les... Eh, por ahí... No, es que tengo que... Da igual, no pasa nada. Déjalos, déjalos, freaky. Son míos. ¿Qué? Qué va, coño. Es un cola para abajo. Da igual, que... No pasa nada. Estos los mato yo en un momento. Están tostotas. Que quiten un poco la cristal en la primera ronda, no va a pasar nada. Claro, si el freaky se quita de su lado, por ahí quizás no pasa él también. Y eso ya es lo que no... No, a mí no me pasan, eh. Está pasando uno que te he tenido que matar, pero bueno. Eh, que he tirado. Abajo. Es que la espada tira. Ha pasado por la parte de arriba, pero bueno. No pasa nada. Raro eso. Ha quedado uno. Me responde el pincho de aquí otra vez. Excelente. ¿Otro arquero de los que están ahí? Sí. Guay. Voy a subir la otra también. De momento. Ahora sí que ya necesitaría que unas barreras ser buenas. Sí, voy a ir a ponerlas. Voy a cogerme las dos. Y evoluciono las dos. Los dos lados. Coño, la espada está cheta. La espada de 43 de daño. Con cosas. Pero esta es mejor, la verdad. Ya está. Me quedan 22 de manos. Nada más. A mi 60. Y voy a poner un bouncer aquí también. Fíjate. Mejor tenés que haberlo puesto un poco más atrás. Aquí. No. Pero tenés que haberlo puesto más atrás era este. Y pones este un poco más atrás. Sí. Lo he puesto un poco más aquí. Entonces si se caen, caen en el otro y no pasa nada. Queda un cofre aquí. Pero este, aunque los tire, me da igual. Tengo 29 y no me sirve para mucho. Tengo 22, tampoco me sirve para nada. Si queréis poner... ¿Quieres que te ponga un bouncer allí? Hombre, no estaría mal. Ah bueno. Ahora ya no puedo. En la siguiente ronda, venga. Luego lo vas. En la parte de arriba... En la parte de arriba con ballestas, tío. Que la ballesta se nota un huevo. Yo necesito un bouncer y aquí otro. Ya, pero no tengo pasta. Y primero voy a poner de Pablo. Ponerlo, es que sí. Pues si pueden poner cuchillas, mejor. Porque las cuchillas... No, pero si el bouncer me... Eh, con un bouncer me vale. Ah, claro. Las cuchillas no lo ocupan más. Claro, es que ocupan muchas más defensas. Y no es necesario tampoco, eh. Claro. Y no lo matan mucho. Pónselo, frikis. Venga, ponlo con cuchillas. Que no lo tengo. Ah, coño. ¿Y cuánto te hace falta? De 11. ¿11? Pensaba que decías que tenías 20 y pico. Y digo, pues yo me guardo los 20 y pico que tengo. 29. Ah, solo cuesta 30. O 40, quiero decir. Cuesta 40. 40. Ah, bueno. Si quería dar espadas desde luego, eso no cuesta 40. Pero si has matado a otro nero, te doy otro. Da igual, ¿no? Tienes 40. Y así le pones también... Si le pones también a otro bajo. Casi que hubiera sido mejor un poco más aquí para que no se escurrieran aquí para dentro. Pero bueno, da igual. No pasa nada. No, es que si le pones la cadera por... No, no te da. Ahí, ahí. No, pero... Aquí más. Da igual. Está en medio. Por aquí no pasa nada. Por aquí no, pero por aquí sí. No sabes centrarlo, pero bueno. Sí, es verdad. Aquí podría ser. Es que luego cuando tenga maná lo que sí, pon ballestas por la parte de arriba, porque... Ya. Cuando tenga... Las ballestas que se han lucrado más no puede. Bueno, venga. Ya. Vamos, para allá. Para allá. Si ya por aquí no debería pasar ni día. No debería. Qué bonito. Ibai, ya está. Suficiente. Veamos aquí. Pues... Yo creo que aquí la cosa ya está. Joder. He vuelto a no lo de ti ni pagaría. ¿A dónde vas? De eso nada. Tira a los pinchos, hombre. Ha pasado ahí misteriosamente por un ladito. Pues aquí atrás ya no sabe nadie. No, aquí falta uno. Por aquí por el friki faltan dos. Aquí, estos dos. Están en el centro de algún mago. Por sus escueletos. ¿Dónde? El centro. El respawn ahí. Es una espada de mierda y tanto. Bueno, ¿ahora qué cheto? Yo tengo 284 para chetar algo. Yo voy a chetarte a tus bouncers, si quieres. Bueno, yo chetar a los bouncers, si quieres. Pero vamos, que no han llegado a usarlos esta vez. Hasta han salido menos gente que anteriormente. No sé por qué. Pon ballesta, friki. Pon ballesta for all love, que es lo que más malo. Ah, bueno, voy a... En esta pantalla, en esta pantalla se lucran bien. Si hay alguna cosa sin nivel, alguna mina de ti ni puedo evolucionar. Yo me encargo de evolucionarlo de aquí atrás, no hace falta que vengas. Lo que pasa es que bueno, lo tablaré, pero... Yo ya lo he evolucionado, vamos. Ah, un mío. No sabes que hay que reparar. Bueno, uno de los dados. Pero si, yo me encargo de evolucionarlo, todo lo de atrás, pero yo me llevo los dos cofres de atrás. Bueno, si. Puedo evolucionar una cosa más. Me parece bien. Estas bombas de aquí, supongo. No, espérate, las del otro lado. Yo quiero el cofre de aquí. Bueno, el cofre de aquí me da 70. Ya está. Ah, no sé. Ya lo he escogido. Los guantes son una basura mejor de los que tengo. Los guantes nunca me los cambio. Por algún motivo. Es que son todos una chusta. Yo no estoy de buen ser, ¿verdad? Este bumper, explica. Este bumper es que para mí sobra. Esto tiene que haber sido una ballesta. Y se sacarla a todos en línea directamente. Bien. Se podría vender. Ah, lo he vendido. Pero no he podido construir la ballesta, pero da igual. Me sobra mala, joder. Aquí ha ido evolucionando, Tini. Tini, déjame. Yo lo de atrás. Yo hago lo de atrás. Si quieres añadir... No, si quieres añadir, no. Las estoy reparando y evolucionando yo también. Lo de atrás, todo yo. Vosotros os encarados con uno de su lado. Y bueno, tú echarle un ojo al freaky que la lia para. Pues ya sé que está todo bien. Y es que estoy mirando todo el rato. Y es que estoy mirando todo el rato. En el centro y en el lado. Pues... Mirad, a mi lado que no hay ningún bloqueo. Los estoy replicando con mi trampa de gas, ¿verdad? Y además no me fíjais. Ahora te va a ir una chacheto. ¿Es para mí o es para este? Es una hacha de mierda. Va a ser una chacheto. Ah, ya vienen un montón de magos. Probablemente algún ninja. Te quiero subir de nivel. Debería dejarlo salir un poco del área de respawn. ¡Auuu! Yo también. Jajaja. Si, ajajaja. Son unos cabrones los putos que quiero, los machos. Están disparándome por abajo. El autoim es una puta mierda. Nada más que le gusta liar la parda. Nuevo esqueleto. ¿A dónde te crees que vas? No. No, no. No. No te enciertas. No, no te enciertas. Pero todo esto es un... No, no te enciendas, no te enciendas. Revolucionemos pues. ¿Cuál va a ser? ¡Maldito, eh! Es que no tengo nada arriba. Porque lo he quitado para poner la ballesta. Era un mago lo que se ha colado. No, no. Era un esqueleto, verde abajo. No. Era un arquero, ¿eh? Me lo he cargado, friki. Me lo he cargado yo, así que no me jodas. Oye, 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 friki. En el centro han roto todo este. ¿Han roto qué? ¡Hostia! Sí. La veo. ¡Hostias! Pues por aquí me van a venir la de pulpo. Venga, venga al centro. Bueno, eso ya se ha movido solo. Es que tengo que quedarme en mi lado, que en mi lado no hay nada. ¡Madre de Dios! ¡Hostia! Tampoco está lo otro. No, no, no. Hay tanto. Ahora le ha ayudado a matar a mí. Vamos a ir por abajo. Sé que tu fiscal, tío. Estoy con él. Pero es que tiene una invasión aquí alienígena que te cagas. Claro. Se han roto lo de abajo. Es que tenía dos cosas puestas. No sé por el coño estoy haciendo lo de mejorar las torres. Pues muchas. Sí, chupo mucho. No, 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 no. Bueno, abajo parece que ya no sale nadie más. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora voy a poner defensas en la parte del friki porque es que caro. Es que aquí no hay nada, ahora. Sí, ya lo sabemos. No, 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 no. No, no, no. Se han cargado los pinchos, los de las cosillas. Se han cargado. Claro, por eso te crees que se han cargado todo lo mío después. Porque han entrado por el otro lado y han dicho así, pues, traca. No, 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 no. Mi móvil diciendo batería llena. Entiendo. No, mi vida. Me ha quedado en Dios mío, joder. No, 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 tú no te cargas eso. Ya quiero mi vida. Madre de Dios, he dicho... Friki, anda, pon defensa. Venga, yo con esto que tengo aquí me vale. He evolucionado. Espérate, luego me subiré los puntos. Voy a reparar lo mío de aquí atrás y ya está. Y voy a gastarme todos los puntos en ti Yo coloco ya mi bonzer otra vez Esto está a punto de caer Lo mío detrás al final O sea, mis auras quiero decir Están a cabo un poco jodidas Pero bueno Dame una extra A ver, vamos a ver ¿Qué ponemos? Friki, has vuelto a poner el bonzer en el sitio de mierda que te dije antes que lo cambia Sí, está bien Le voy a añadir una trampa de juego Ahí no nos lo dio nadie De ahí no, hasta que nos han matado por detrás, ¿no? De aquí arriba no tenía nada Le he dicho una, algo Ahí tienes defensa Y aquí Yo que sé qué poner Macho, yo con la ballesta te ponía ahí en ese lado Es que no entra a nadie Friki, pon una ballesta aquí, anda O sea, cañal Ya, si no tengo Pues he ido por un cofre Tengo 70 Ah, que estoy dándole mal a las teclas ¿Cuánto necesitas? 10 Ya que aquí antes no tenía nada De nada Se estaba con el bonzer de abajo solo Y con las pinchas del otro lado Estaba a nivel 2 y se me han follado No está mal Me sufriré a la vida La verdad es de nivel 1 Así que tampoco te quedas jeje He quitado 400 a todo el mundo en línea red Y dispara bastante rápido No te creas Sí, el raten no tengo ¿Necesitas algún aura también aquí por tu lado? No, yo en mi lado estoy bien No necesito nada Lo único que aguante es Friki No, con las de veneno no llegan a pasar Mira, esas otras están subidas ya al máximo Simplemente que el Friki aguante su lado y no tenga que estar moviendo O sea, voy a evolucionar mis auguras aquí Solo hay un vampa a nivel 1 Mira, esta a nivel 1 también Ah, bueno, vale, se puede ir a mejor así Va a poner aquí arriba No sé yo qué decirte Y si pasa a alguien, si pasa a alguien ya le revienta eso Y es que tengo la de juego ya a nivel 3 O sea, que es en mi lado no para nadie ¿Puedo pasar el caso también a ralentizar aquí Donde la que se ha encargado aquí del Friki también? No, creo que va a falta He puesto ya la de juego y no mejora el bounce Que antes no estaba mejorando Y ya no te deja el problema Vale Si al fin y al cabo Tampoco Es que no, anda O sea, para evitar que no soy común De ahí no andan tampoco Vale, pues ya está Me quedará Espero que me pueda quedar aquí atrás Darle, bueno O sea, es que así nos jodan en las estableadas Es un poco de lito No, ya, por favor No estamos en la defensa O sea, no podemos poner nada No, ya no poner nada más, no Pero sí evolucionar las cosas Sí, dale No hay pasta No hay pasta No hay pasta Cubrid vuestro sitio, a ver Cubrid vuestro sitio, a ver A ver como a tuve la valleta arriba Y ahora por las bombas Y ahora por las bombas Las bombas pueden Tú quédate en tu lado Hostia puta, yo soy la vida de mis transas No, ni de las mías No, ni de las mías Tú ninja, venga, no pases de ni tú Estas me faltan por mejor Estas me faltan por mejor Estas me faltan por mejor Estoy subiendo mi ballesta Ahí está Pero ya está Un nivel cheto A ver, venga Quienes el listo de los dios A ver, ya está Voy a reparar las vuestras Vuestras trampas Aquí Reparalo de tu lado Friki No te quiero ver con ningún otro lado Que no sea el tuyo porque estamos todos reparando lo suyo para mi los arquericos madre mía, putos pinchos aquí que estoy a punto de comérmelos siempre tengo ya un 400 no sé si estoy evolucionando la trampa de T-3 pero casi y ahora estoy ya en los jugadores joder, soy invisible y me siguen dando es que no se lo creen ni ellos ahora puedo evolucionar ya cosas a nivel 3 evolucionaré lo del friki del medio ahora lo estoy reparando porque estaba nada de vida menos mal que no hacía falta más otros ahí abajo acabo de ser un ninja de la mierda un cristal se encuentra bajo ataque oh, no me sorprende cuál es no, era un arquer, pero no lo estaba disparando de la mierda de la mierda quita ninja, ven aquí, escúchalo como un ninja está muerta mierda yo creo que aquí atrás lo tengo ya hecho yo creo que le he dado vida a reparar eso, voy a evolucionarlo que aquí ya no tengo a nadie. Hostia, hostia, hostia. Yo voy a evolucionar también. Es que está solo el nivel 1. Si, no tenemos un mana. Y porque lo he reparado, que antes estaba más reventa todavía. Es que le hubiera podido evolucionar al máximo, al 3, ya. Ya, tengo 400 mana en el momento. Si puedes evolucionar ya. De hecho, he subido de nivel. Si, yo también subido de nivel. Y yo he reparado el vuestro, que está hecho bien. Espera, no, tengo los 4 recintos ya. Yo me encargo. Pues esto lo he conseguido aquí con la gente que ha muerto. Hala, ya está. Está muy cheto. Espero que se cargue al orco ese. Vean, tantas cosas verdes. Hay todas esas. Si macho, aquí hay una cantidad de murraya, sabes. Te cagas. Ya puedo mejorar. Hay algunas trampas, por favor. Están bien. Voy a poner la eléctrica de daño para lograr. Pon lo que quieras. Pon lo que quieras. Yo solo sé que necesito reparar bastante. Mucho. No, está todo ya. A nivel 2, por lo menos. Sí, aquí. Pero la bomba tiene que no está. Pero este ciclo voy a evolucionar a nivel 1. Pensaba que estaba ya, pero no lo está. Y aquí me toca reparar todo. Reparar. Esto está listo. Lo del friki no lo han tocado los bouncer. Tócate los huevos. No, no, no. No, no, no. Aquí abajo ya está todo reparado. Y he subido lo que he podido. Me quedan 10 de mana. Ya es mi 11. Tengo que reparar. No, la verdad. No, pues ya está. Aquí atrás no hay nada. Para dejar mis 11. Mis 11. Pues lo 10. Todo está todo, tío. Hay que sea lo que Dios quiera, ya. Si no, pues a lo mejor tendremos que farmear algún nivel. Aunque bueno, ya no deberíamos. Tenemos nivel 20. O sea, 19. Tiene 20, cabrón. Llega al 20. No lo tienes, eh. Friki, ¿tú no has subido el 19? No. Me falta un cuarto. Pues yo llevo un cuarto. Bueno, un cuarto. Por ahí. Bueno, en realidad llevo casi un tercio. Pues ya está. Falto yo, cabrón. ¿Estáis todos listos? Pues no la cagues, Friki. ¿Y no? Yo no la cago. Oye, aquí no me van a pasar de niña, coño. Espera, espera. Este tipo ninja quiere pelear. La madre de Dios. Puto ninja, el cago no se cree que me puede y al final me puede. A ver, lo está por aquí, jodiendo. Ven a la estampa, ninja. Pero esto entra la electricidad, no podía ser de otra forma, macho. ¿Te das ayuda? No, no, no. No hace falta, en absoluto. No. Voy a ir al medio a revisar por si acaso el dobro. Eso es que nada es grande, si las trampas los matan. Pero yo también me gustan y también me agullan. No. No, no, no. No, no. No. No, no, no. No, no. ¡Arquero! De mi lado como se me voy, de mi lado no puede pasar nada. No, el mío tampoco para nadie. Y menos si ahora lo subgradeo. Yo voy a tener que reparar aquí un poco y gastar un poco de juego. Estoy reparándole lo del templo, que está el loco pegándole. Aquí está todo reparado ya. ¿Tienes una manía de intentar joderme las cosas? ¡No, resiste hasta que sobregrade! ¡Perfecto! Bueno, pero el decente se lo deja. Aquí no ha puesto nadie. ¿El ogro qué tal va? ¿Ha muerto? No, no le está haciendo daño porque lo ha puesto casi en el respawn, lo otro. Y como el orco tiene bastante rango, no le deja la rueda. ¡Coño, esa arma no me gusta! Este arma es mejor que la que... ¡Uh! Es prácticamente sí. Este arma más guay. Me ha dado un ninja un arma roja, así todo guay. ¡A hurradear lo de Pablo! Que si no me lo matan rápido. A ver si no puedes hurradear, repara. ¿Qué coño ha pasado? ¿Qué ha pasado por aquí? Estoy yo. ¡Arriba! ¡Arriba! Que vienen unos cuantos. ¿Han pasado por detrás o algo? No, no hay problema. Bombas... Quitan un huevo en el ninja. Yo le puse una de algo más así por gusto. Por gusto de gastarme todo. Solo pasan los que son de huevo. Pero aquí no pasa nadie, la verdad. Tampoco. Es que me buscáis a ver dónde coño te están pasando, en serio. No lo sé, porque desde arriba no. Bueno, aquí ya se acabó la fiesta. ¿Queda el orco todavía o no? Estará muerto hace un rato, ¿no? Sí, sí. No, está vivo. No lo veo. Ah, no, no. Si no puedo ser, es muy grande como para no verlo. Vete, que puedo subir la bomba. Vamos a subirla con un par de tini. Ostaka. Si no hay algo más que pueda subir. No, no. No, eso es que evolucionó tres cosas al nivel 3. Así, a ver. Venga, evolucionó por vídeo. Bueno, vamos a ver. No puedo todavía. ¡Eh, me queda un pizcajo! ¿No has subido? Pero un pizcajo... Ah, no. Sí, ahora sí, justo. El pizcajo es justo al final por eso. De aquí no hay nada. A ver, se me ha salido una de folla y ya. Más ataques para mí. Yo también quiero ser un Pablo. Bueno, bueno, bueno. Ya tengo 20 de ataques. A ver, voy a ir a la caja de objetos. A ver qué tal es. Ah, ya puedo evolucionar chetos. Es el único cristal que se ha tocado. El del Fuki. No es bueno. Hombre, ni tanto. A ver. Caja de objetos. Ocho nada más que de ataque de distancia. O si, tiene 66 de electricidad, la madre que le parió. Y me da cuatro de fuerza. No, pero claro, los eléctricos... Los eléctricos ya les hacen menos uno entre tus campas y tu arma. Es una chusta. Es una chusta. Es una chusta. Es que mira como mola, chaval. ¿Sabes? Cuento así de la caja de objetos. Estoy intentando ver si me hubieran dado algo muy realmente bueno. Mira, Friki. Ya puede ser. Ya puede ser. Ya puede ser el 3. Hijo de perra. ¿Qué coño es eso? Me quita un poco menos que la mía. Pero la mía estaba nivel 4 y ahora está hasta nivel 1. Así que me quedaré con esta por ahora. Ah, me da cuatro de fuerza las torres. No te lo pierdas. Buah, cheto. A ver cuánto cuesta evolucionármela. Me imagino que bastante. Pues esta seguramente. Dos mil y pico. Pues qué demonios. No. Me evoluciono un nivel y me la pongo a 68 y ya es mejor que la otra. A ver si la comparo con una de la caja de objetos. Es que sean más monos. Un hueval, macho. Ella tiene más fuerza. Así que tú. Vendela al banco. Adiós. Me la ha dado un ninja de estos adenos. Ah, adivina que debe ser más valioso. Ototini. Sí. Sí. Porque te has llevado muchas. La verdad es que hemos matado. Te has llevado muchas muertes del friki. Lo sabes. Claro, sí hemos matado todo. Bueno, la verdad es que yo me llevo unas cuantas del friki a veces. Es verdad. Hemos matado 800. Eso sí, os saco 5 mil puntos. Sí, porque el favoritismo de Tini se lleva más puntos porque sí. Pero da igual. Pues porque hago más daño en área. Pero fíjate. Rampas son daños en área. Fíjate quién ha cobrado más. Pues yo. Porque me meto a los bollos y ya está. No como el friki. ¿Has cobrado más que yo? ¿El doble que yo? Que cobro. Que cobro más que tú. Que tú deberías meterte a los bollos. Pero yo me meto más. Yo me meto. Lo que pasa es que cuánto tienes tú de defensa en total. No lo sé. A ver. Tengo 27% de defensa. Hijo de perra. Tranquilo. Yo tengo 4% de defensa. Esta tiene que hacer falta. Si te pegan es malo. Tú deberías ir de lejos en lo suyo. No. El ninja de 2. El ninja de 2. A mí el ninja no. Pero... Creo que me venía invisible. Yo que tengo un 12 de defensa de mierda. Ha llegado el momento de ir a la taberna. Pero lo has creado tú. No, no, no. Fíjate. 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 A ver. Fíjate. Es que los mazos no me gustan. Son un poco genéricos de más. Y... Yo a no ser así estoy entrando a la taberna. Ya me había asustado. Se lo ha costado un poco. Sí, se lo ha pensado. Yo sí está seguro. Ah, es verdad que el tigre de un millón al final sí que me lo he dejado. Me lo he dejado bloqueado hacia A. Lo conseguiré algún día. Sí, tranquilo. Yo tengo ahora de un millón... Un millón ciento cuarenta y seis mil tengo yo. ¡Hostia! Una espada que mola, mato. Tengo cosas, pero es una mierda. De todo... O sea, tiene uno de al año... 60 de ataque. Pero ciento y pico de fuego. Con lo cual a los que sean de fuego les voy a hacer el la 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 la... Un millón. Dios, esta arma está muy cheta. Guantes de ma... Nada más que tiene... Ah, pero necesito el nivel 24... 27 del héroe. Para cuando quiera tener el nivel 27 esta arma va a ser una puta castaña. Así que nada, hasta luego. Bueno, y cuando quiera tener 69 mil de pasta también. No. 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 No.